Una procesión nocturna En aquellos años, dos incultos indígenas bajaron a pie de una apartada zona alta Con dirección a la población urbana de la pequeña Roma de América, o sea hacia Juli Como la distancia era bastante considerable, no lograron llegar al pueblo A pesar de haber caminado todo el día Ya en horas avanzadas de la tarde, los dos hombres eran cogidos por las sombras de la noche Esto más o menos en las pampas de Aguiani Y no solo tuvieron el contratiempo de ser alcanzado por la noche Sino también el cielo nocturno se vio encapotado por densas masas de nubes oscuras un tanto dispersos Y en esos instantes, entre los vivos reflejos de algunos relámpagos, perdieron el camino Pues aquellos senderos serpenteados ya no se notaban por la oscuridad de la noche serrana Entonces tuvieron que guiarse con la luz constante que refugía en los relámpagos Y la lluvia empezó a gotear un poco En esos momentos, los desorientados caminantes sorteaban sus pasos sin saber en qué lugar se encontraban Un poco más tarde, misericordiosamente la luna surgió del horizonte Iluminando la sinuosa pampa Gracias a ello, encontraron un camino desconocido Y empezaron a avanzar por ella Caminaban preocupados Y en esos se percatan que una hermosa mujer joven venía en sentido contrario a ellos Pero antes de cruzarse con ellos, la mujer desvió sus pasos por otro pequeño camino Ellos pensando por su parte, que aquel camino sería el que buscaban, siguieron tras la muchacha Ya estando muy cerca de ella, quisieron preguntarle Pero se abstuvieron de hacerlo al ver que el aspecto y la fisonomía de la mujer era muy hermosa Ella volteó hacia ellos y les brindó una sonrisa coqueta sin decir nada Entonces los dos hombres quedaron prendados del embrujo que aquella mujer de los caminos les infundía Y en el deseo de alcanzar el amor de la desconocida, prosiguieron caminando dando pasos torpes Sin embargo la mujer siguió caminando, quizás más ligero, por aquel desconocido sendero Cuando pasaron una pequeña colina escarpada, divisaron un conjunto de luces a lo lejos Los mismos que marchaban en dirección al suroeste Por otro lado, aquella mujer vestida, con gran elegancia, parecía dirigirse hacia esas luces Los dos hombres por su parte, siguieron como magnetizados por la belleza de la sensual muchacha Al avanzar un buen trecho, luego de pasar una pequeña quebrada Encontraron un manantial de agua cristalino, donde se reflejaba claramente el disco blanco de la luna Al pasar por este paraje nocturno, se observaba un espectáculo tan sugestivo Que como la señora luna, admiraba su belleza en un amplio espejo mágico Instalada entre esos turtuosos caminos propios del lugar Más adelante ya, el supuesto camino parecía terminar en una zona rocosa Cubierto de tenues sombras que les infundía algo de miedo Pero no escatimaron los esfuerzos de internarse entre ellas Pues la mirada coqueta y sonriente de la muchacha los invitaba a continuar caminando tras ella Sin embargo, después de haber caminado, un buen trecho entre aquella zona rocosa y lleno de sombras Que daba miedo, lograron salir hacia una pampa extensa Y con gran asombro, a la distancia, vieron que la multitud de luces se aproximaba a una capilla Presumiblemente eran las pampas de Haruni Ellos, creyendo que se trataría de una fiesta a la que también se dirigía la hermosa y atractiva mujer joven Se acercaron más ligeros, aceleraron sus pasos para ver más de cerca Pero en un momento dado, tuvieron que detenerse Ya que asombrados vieron que aquellas luces eran nada más ni menos que una procesión nocturna Que llevaban en andas a una virgen espléndidamente decorada Al contemplar detenidamente la numerosa caravana Notaron que eran personas extrañas y totalmente desconocidas Los que acompañaban eran hombres y mujeres Que sin excepción, portaban velas y sirios encendidas en sus manos Por su parte, la hermosa mujer a la que los dos indígenas venían siguiendo Se sumó a la extensa fila de los supuestos devotos Y allí, entre la multitud, logró confundirse Los dos hombres con la finalidad de no quedarse Trataron de correr para poder alcanzar a la procesión Pero aquellos avanzaban tan rápidamente En medio de copiosos pajonales de esas desiertas pampas Con mucha pena los dos vieron alejarse tan rápido a toda la procesión Y ya estando muy cerca de la capilla En un cerrar y abrir de ojos Aquel espectáculo nocturno desapareció en chispas como centellas Para terminar de relatar esta historia Que resulta casi verídica Se debe acotar que no solo aquellos dos hombres Fueron testigos de esa extraña procesión Sino que cuentan que otras personas también Lo han visto en similares ocasiones El traslado de la supuesta virgen Todo esto ocurre generalmente al aproximarse La fiesta de la virgen inmaculada concepción Vale decir el 6 de diciembre de cada año El traslado se hace al parecer desde una pequeña E inadvertida gruta preferida por la virgen Este acontecimiento que ocurre cada 365 días Vale decir este tiempo aproximado El traslado pasa desapercibido por los lugareños hasta el día de hoy En lo que respecta a la gruta Se cree que estaría ubicado en un paraje natural Que se puede encontrar en la zona de Karimbinko De aquí la virgen sería trasladada a la capilla de Haruni Y viceversa Esta aparición se presume que se realiza en horas llamadas maléficas Por eso las personas que han logrado verlo Tienen que necesariamente ser tratadas por los curanderos A fin de que no sufran trastornos mentales Que incluso podrían llegar hasta la locura Bueno estimados amigos de cuentos de la choza Hay en este mundo cosas misteriosas Que están más allá de nuestra comprensión y entendimiento Y este es el mundo en el que vivimos Un saludo a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren Muchas gracias por esos hermosos comentarios que siempre nos dejan Y que nos motivan a seguir trabajando Para entregarles más historias, leyendas y cuentos Y ustedes puedan pasarlo de lo mejor Amigos, Dios me los cuide y me los bendiga Hasta la próxima, chau 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 Chau